Saludos a todos ustedes hermanos, hoy queremos compartir con cada uno de ustedes una experiencia muy bonita como es felicitar a todos nuestros sacerdotes por ser el día de San Juan Marillo Ayanei, patrono no solamente de los párrocos sino que patrono de todos los sacerdotes y en este día queremos felicitar grandemente a todos los sacerdotes y oramos por ellos especialmente en este tiempo de pandemia donde sabemos que hay muchos sacerdotes que ahí en sus parroquias, en sus casas curales se dedican a la enseñanza catequética a través de las diferentes plataformas que la tecnología nos ofrece entonces queremos felicitar a todos nuestros sacerdotes, todos estos hermanos nuestros que ustedes van a escuchar dentro de pocos segundos son palabras que sin duda alguna salen de lo más profundo del corazón de cada uno de ellos para exaltar la entrega total de cada sacerdote y desde ya pues que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes hermanos sacerdotes y que la Virgen Santísima que es modelo de entrega a Dios también les bendiga en este tiempo de pandemia saludos a cada uno de ustedes y bendiciones saludos a todos, en este día especial de San Juan María Vianey, patrono de los párrocos quiero enviar saludos a nuestro obispo, don señor Rolando José Álvarez al clero de Matagalpa, pero en especial a nuestro párroco, Daniel Roberto García que el ejemplo de entrega y unidad de este gran santo siempre sea para cada uno de ustedes el modelo hoy que celebramos a San Juan María Vianey, quiero felicitar a todos los sacerdotes en especial a la comunidad de Fraile Franciscano de la Parroquia Inmaculado Corazón de María a nuestro párroco, Fray Javier Lemus y a nuestro excelentísimo Monseñor Rolando José Álvarez que el Señor bajo la intercesión del santo cura de Ars le siga bendiciendo e iluminando su camino en manos del clero diosesano de la diócesis de Matagalpa, encabezado por este gran obispo Monseñor Rolando Álvarez, quien ha sabido guiar por medio del Espíritu Santo a cada uno de sus sacerdotes y nuestra diócesis, felicitarles por esa ardua labor que han llevado a cabo hasta hoy en medio de tantas pandemias, de tantas dificultades, tantas amenazas a nuestra iglesia Muy buenas tardes a todos en este día tan especial que se celebra el santo patrono de los sacerdotes San Juan Bautista María Vianey Quiero felicitar a todos los sacerdotes de la diócesis de Matagalpa en especial a nuestro obispo Monseñor Rolando Álvarez que San Juan Bautista María Vianey les conceda la gracia para seguir perseverando en su sacerdocio Que Dios los bendiga grandemente y sigan orando por todos sus peligreses para el fin de la pandemia Bendiciones Monseñor Rolando Álvarez Conciente de mi nada y pequeñez Monseñor Rolando Álvarez Monseñor Rolando Álvarez Monseñor Rolando Álvarez Monseñor Rolando Álvarez